En el capítulo de hoy no vamos a encontrar gloria, ni triunfos, ni heroísmo, ni nada parecido. Lo que vamos a ver es miseria, hambre, destrucción, muerte, porque en la guerra de Goya pierden todos, siempre pierden todos. ¿Os venís a descubrirlo con nosotros? Pues bienvenidos a nuestras historias de la pandera. ¡Comenzamos! Seguramente los esperaban y necesitaban, y contemporáneos de Goya era justo lo contrario de lo que él les podía dar. Cuando Galvez y Borán Vila llegaron a Zaragoza después del primer sitio, hicieron su serie sobre las ruinas de Zaragoza, mostraron las ruinas de la ciudad, las consecuencias de la guerra, pero entre medio mostraron los héroes, que era lo que la gente esperaba y necesitaba, desde los más hegaos, por ejemplo, para Fox, hasta los más populares, como María Agustín, Manuel Sancho, Agustín Adragón y demás. Entonces, eso realmente era lo que a la gente le venía bien, porque era un poco el bálsamo que les hacía falta, para curar todas las heridas de la guerra. Pero Goya no estaba dispuesto a dar ningún bálsamo, porque su visión de la guerra era completamente diferente. Por ejemplo, cuando al acabar la guerra pinta el 2 y el 3 de mayo, en un clima de exaltación patriótica, conmemoración y demás, no tuvieron mucho éxito, pero es que es justo lo contrario de lo que esperaba la gente. ¿Creéis que la gente quería recordar todo aquel dolor? ¿O que querían olvidarlo? Y envolverlo en triunfo y en muchas más cosas, para intentar superar eso. Porque Goya lo que les estaba dando no era un bálsamo para las heridas, era echar vinagre y sal en ellas. Al fin y al cabo, seguro que Goya no esperaba que los desastres de la guerra se pudieran llegar a vender, ni que tuvieran éxito, por esto mismo. Realmente es que el mensaje de Goya tiene poco que ver con el oficial, porque claro, frente a esa idea de hemos sufrido mucho, hemos pasado un auténtico calvario, pero hemos ganado la guerra, hemos ganado a los franceses. Pues lo que le está diciendo Goya es, pues sí, hemos sufrido mucho, ha sido terrible, hemos conseguido darnos una constitución entre todos y este rey por el que todos hemos luchado, pues viene aquí y se la carga de un plumazo. Y de pronto volvemos a la peor situación de las posibles, entonces, ¿para qué hemos sufrido tanto? Claro, esto de que se pudieran llegar a vender es interesante, porque ¿qué es lo que ocurre? Goya vive en la bisagra entre dos mundos, en el final del antiguo régimen y el principio del nuevo mundo en el que todavía vivimos. Pero claro, hay que pensar una cosa, los dos mundos conviven todavía, coexisten. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Goya es el pintor del rey, tiene un sueldo del rey. Esto es una manera de trabajar propia del antiguo régimen. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? 20 años antes Goya había hecho una serie de grabos que eran los caprichos. Nadie se los había encargado. Pero pasaba una cosa, él había salido de una enfermedad en la que había estado al borde de la muerte. Salía de algo sordo. Entonces, en la comparecencia empieza a pintar cuadricos pequeños, cuadros de capricho los llama él, en los que nadie le ha encargado y dice que en las obras de encargo el capricho y la imaginación no tienen ensanches. Lo dice con esas mismas palabras, pero que en las obras que nadie le ha pedido y que lo hace porque quiere es otra cosa. Entonces, llamar así a estos grabos que pondrán a venta. Nadie se los ha encargado. Él les pondrá a la venta. Es una forma de proceder absolutamente moderna. Pondrá un anuncio en un periódico, en la Gaceta de Madrid, y dirá, Don Francisco de Goya, pintor del rey, lógicamente él se vende. Pues ha hecho una serie de estampas caprichosas en las que censura los vicios y costumbres de esta sociedad y se venden en la tienda tal de la calle del desengaño. Es la perfección absoluta, ¿eh? La calle del desengaño. Si algo había en aquellas imágenes, era desengaño del mundo en el que vivía Goya. Es perfecto. Pero en cualquier caso, lo que me importa es la manera de trabajar. Es una manera ya moderna, absolutamente. Con los desastres de la guerra, el planteamiento podría haber sido el mismo. Pero Goya tenía que ser muy consciente de que aquello, lo primero, publicarlo hubiera sido complicado. Pero sobre todo, más difícil aún hubiera sido venderlo. Por lo que decía antes, era justo lo contrario de lo que la gente esperaba. Por eso hizo simplemente un ejemplar impreso para su amigo Agustín Ciudad Bermúdez y después, pues cuando él se marchó a Bordeos, dejó tanto las planchas como los dibujos preparatorios como, bueno, imágenes impresas en la quinta del sordo. Entonces, tiempo después, su hijo Javier se los vendería, Valentín Carderera, y de Carderera acabarían pasando al Prado. Hoy las planchas están en la Calculación Nacional y la mayor parte de los dibujos están en el Prado. Pero pasó otra cosa, y es que fue en aquellos años cuando la Real Academia de la Sorte de San Fernando decidió imprimir las planchas. Entonces, hice una tirada con una serie de ejemplares que son los que fundamentalmente conocemos hoy. Pero pasa una cosa con esto de la tirada. A ver, cuando tenemos la plancha, vamos a hacer una tirada de 25 ejemplares. Pues esos ejemplares van numerados. Entonces, van numerados a mano, eso no aparece en la plancha. Van numerados a mano, y arriba aparece 1 barra 25. Eso nos indica que se imprimieron 25, y que de los 25 este es el primero. Entonces, eso es muy importante a efectos del mercado, porque se sabe que no se van a imprimir más. Entonces, eso influye en el precio de esos grabados. ¿Qué ocurre? Algunos pintores, algunos pintores o grabadores, hacían una cosa. Y es que dejaban encargado que, una vez que se haya impreso la tirada, que será de tantos ejemplares, hay que rayar las planchas, o sea, para estar seguros de que no se van a volver a utilizar más. Con lo cual, tú compras el 17 barra 25, y se han rayado las planchas, sabes que no hay más que 25 en el mundo, con suerte de que se conserven todos. Pero ni una más, porque las planchas originales se destruyeron. Con lo cual ya no sirven. Las de hoy ya no. Las de hoy ya se conservan, pero ya no se utilizan, porque lógicamente la plancha es frágil. Entonces, no se podría hacer otra tirada. Además que, los ejemplares van perdiendo calidad a medida que imprimimos más, porque la plancha se va a detener. Bueno, nos dejamos de preámbulos y vamos a entrar en la harina. En la guerra de Goya, no hay ni buenos ni malos. Mirad, hay dos grabados que a mí me parecen estremecedores. El primero se titula, Con razón o sin ella. Y son unos franceses que van a matar a unos españoles. Se les nota en la vestimenta. Además, los franceses son soldados. Con razón o sin ella. En el siguiente pasa justo lo contrario. Y debajo pone, lo mismo. Bueno, estos dos grabados son extraordinarios. Vamos a ver el primero, Con razón o sin ella. Veis que a los franceses se los identifica perfectamente. Entre otras cosas, porque ese grupo recuerda completamente a lo que pintará Goya en los fusilamientos del 3 de mayo. Por muchas razones. La primera, por cómo van vestidos. Por la mochila, por las bayonetas. Pero sobre todo, por esa idea de grupo compacto. A los que no se les ve la cara, porque son anónimos. Es una máquina de matar, básicamente. Pero los que tienen enfrente son estremecedores también. Mirad, por ejemplo, el que está más a la izquierda. Vamos a ampliar la cara. ¿Veis cómo les salta la sangre? Es tremendo. Nadie había hecho algo así. Pero vamos a mirar, acercarnos un poco más al fondo. Porque lo que parece una masa de personajes, en realidad, bueno, pues ahí están pasando cosas. Y veis que tanto los franceses atacan como los españoles. Entonces, vamos a mirar entre las piernas de ellos y vemos un poco lo que está pasando. Bueno, pues en el otro vemos más o menos lo mismo, pero al revés. Entonces, son los españoles los que están dominando la situación. Realmente da igual. Con razón o sin ella, lo mismo. No sé lo que quiere decir. No sé si falta una interrogante o no. Si falta una exclamación o no. Porque muchas veces los textos hacen que las imágenes sean un poco más ambiguas. Pero seguramente es lo que busca Goya. Hay otros, uno especialmente. Claro, hay que pensar que Goya, cuando fue de Madrid a Zaragoza en el verano de 1808 y cuando volvió, vio de todo. Estábamos en plena guerra. Entonces, claro, hay uno terrible, pero terrible, que se titula grande hazaña. Y luego pone, con muertos. Estamos en unos árboles secos, en mitad de no se sabe dónde. Porque Goya hay una cosa que tiene muy claro. Los detalles distraen de lo esencial. Con lo cual, a medida que avanzamos desde el dibujo hasta la versión definitiva del grabado, los va quitando. Poco a poco los va quitando. Y aumenta la expresión de los rostros. Y desaparece la individualidad. Porque aquí lo que hay son problemas universales. Entonces, ¿qué pasa? Fijaos en estos muertos. Están empalados, están colgados y descuartizados de los árboles. ¿Veis? Esos otros brazos juntos que están atados y que cuelgan. La cabeza que está clavada en una rama. Es estremecedor. Pero estremecedor. Pero lo más estremecedor es que están desnudos. Con lo cual, no sabemos si son franceses o españoles. Importa. El salvajismo es el mismo. Independientemente de la nacionalidad. Absolutamente. Goya lo tiene claro. Esa era una novedad. Increíble. Pero increíble. Nunca, ningún artista, jamás, había contado la guerra de esa manera. Por cierto, eso no se puede confundir con equidistancia. Esa palabra que estaba tan de moda. O ya era cualquier cosa menos equidistante. Una persona que se mojaba y se arriesgaba. No hay más que ver, por ejemplo, muchos de estos grabados o muchos de los caprichos, que es su primera gran serie de grabados, de la que ya hablaremos algún día. Pero desde luego, de equidistante, Goya no tiene nada. Ahora, eso no significa que nos cuente solamente el salvajismo de los franceses. También nos cuenta de los españoles. Porque lo vio todo. Lo vio todo desde su ventana. Lo vio todo por los caminos. Lo vio en muchos sitios. En cualquier caso, eso de que lo vio es esencial. Hay un grabado en el que el pedido de título que hay abajo dice Yo lo vi. Y esto es la clave de todo. No me lo han contado. Esto lo vi yo. Y por eso lo cuento. Porque es mi obligación. Porque yo vi lo que estaba pasando y quiero que se entere todo el mundo. Yo lo vi. Igual que hay otro que se titula Así sucedió. Así. No de otra manera. Eso no quiere decir que viera todo. Pero vio mucho. Y lo contó. Hizo lo que debía. Lo contó. Ya de mucho tiempo después. En Zaragoza. Durante la guerra civil y parte de la posguerra. Hubo un capuchino que era confesor de la cárcel de Torrero. Gumersindo de Estella. Un personaje extraordinario. Hablamos mucho de él en nuestras visitas al cementerio. Pues le pasó lo mismo. Vio mucho. Y lo contó. Esos diarios tardaron décadas en poderse publicar. Pero él fue el testigo. Y el reportero. Y el transmisor. Goya hizo lo mismo. A mí me encanta esa relación entre los dos personajes que nunca se conocieron. Pero hicieron lo mismo. Yo lo vi. Y yo lo conté. Para que se entere todo el mundo. Por cierto. ¿Qué contó? Pues por ejemplo. Él no estuvo en el segundo sitio en Zaragoza. Ni en el primero. Estuvo entre uno y otro. Pero claro. Zaragoza después del primero quedó mal. Pero nada que ver con cómo quedó después del segundo. Mirad. En el segundo hay un periodo. En el que los franceses toman la ciudad casa por casa. Habitación por habitación. O sea. Cuando por fin consiguen entrar por el cometo San Agustín y el de Santa Mónica. Bueno. Pues toda esa zona hasta el coso. Que son 100 metros escasos. La van a tomar casa por casa durante días y días. Entonces. Hay un grabado. Se titula Estragos de la guerra. En el que se ve precisamente eso. O sea. Cómo se hunde una casa. Es tremendo. No es ninguna casa en particular. Ni ningún lugar concreto. Ni ninguna familia conocida. Ni nada parecido. Pero es tremendo. Porque se ve hasta qué punto la guerra. Trastoca y destruye la vida de la gente. En cambio. Gálvez y Brambila. Os acordáis que os he dicho. Que también vienen a Zaragoza entre sitio y sitio. Y hacen aquella serie ruinas de Zaragoza. Pues lo que muestran son ruinas. O sea. Realmente. Como documento es fantástico lo que hacen. Porque muestran cómo queda la ciudad después del primer sitio. Pero ese impacto humano que cuenta Goya. No aparece por ningún lado en sus grabados. Esa es la verdadera diferencia. En los otros. Solo hay arquitecturas hundidas. Y algún personágico que nos da la escala. Y crea un poco de ambiente. Pero nada más. Hay eso. Edificios. En los de Goya. Lo que se destruye es la vida. No las casas. Las casas son lo de menos. Lo importante es lo otro. Bueno. Pues ya digo. Estragos de la guerra. Pero hay mucho más. Porque si hay una cosa. En la que la gran independencia es muy particular. Es que no es un ejército contra otro ejército. Es el pueblo entero. Y su ejército. Contra otro ejército. Pero sobre todo es la gente. Todo tipo de gente. En la guerra. ¿Quién participaba? Hombres contra hombres. ¿Cuál es el papel de las mujeres? Pues. Estaba en la retaguardia fundamentalmente. Pues. Cuidando a los enfermos. Preparando la comida. Ese tipo de cosas. Y en todo caso. Pues. En los campamentos. En los campamentos militares. Como prostitutas. Y poco más. Pero aquí es totalmente distinto. Las mujeres son verdaderos soldados. Entre comillas. Por ejemplo. Tenemos aquí. Una imagen de Goya. Otros dos grabados. Y son fieras. Se titula. Lo veis ¿no? Son realmente fieras. Pero ¿sabéis por qué? Porque defienden lo único que vale la pena. Yo no creo que la gente hubiera luchado así. Por la patria. Por el rey. Cuando uno se deja la vida de esa manera. Cuando lucha con uñas y dientes. Literalmente. Es cuando defiende lo que realmente es importante. O sea. Tu casa. Tu forma de vida. Tu gente. Las tumbas de los abuelos. Ese tipo de cosas. ¿Veis esas mujeres que cogen el niño a la espalda. Con una mano. Y con la otra. Están rajándole las tripas a un francés. Son fieras. Es verdad. Pero ¿por qué lo son? Porque defienden lo suyo. Y nosotros no hay que hacerlo así. La participación de todo el mundo. Goya también la recoge. Pero ¿qué ocurre? Tenemos una parte de los grabados. Que tratan. Pues eso. De los estragos de la guerra. Otra parte. Del hambre en Madrid. Que fue terrible. En 1811. 1812. Pero la última parte. Es la que hace dudar más. A los especialistas. Es lo que llamamos. Los caprichos enfáticos. O sea. Que ya no hablan de la guerra. Hablan de lo que vino después. De la represión de Fernando VII. Hay quien dice que todo se hace. Entre 1810 y el 15. El rey volvió a principios del 14. Pero hay quien dice que no. Que ya se haría. Desde 1820. 21. 22. Y es por una razón. Desde el 14. Que es cuando Fernando VII. Se niega a jurar la constitución. Hasta el 20. Va a haber una serie de intentos. De golpes de estado. Para derrocar. No para derrocar al rey. Para obligarle a jurar la constitución. Pero el del 20 triunfa. Es el pronunciamiento de Riego. En las cabezas de San Juan. Entonces ese triunfa. Y empieza el trienio liberal. Bueno. Pues hay dos grabos del final. De la serie. Que son muy enigmáticos. Uno se titula. Murió la verdad. ¿Veis que están enterrando a la verdad? Hay un obispo. Que está dirigiendo aquello. Pero el siguiente. Tenemos la misma fosa. Pero sale una luz. De esa figura de la verdad. Y dice. ¿Y si resucitará? No sabemos si es una simple esperanza. O es que estamos ya en el entorno de 1820. Y ya triunfa el pronunciamiento de Riego. No sabemos el qué. Pero desde luego. Es un puro enigma. Con el que casi cierra los grabos. Pero hay otro. Esto es lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Lo verdadero no es todo lo otro. O sea. Las luchas entre absolutistas. Liberales. La guerra. Napoleón. Todo pasa. Todo eso pasa. Napoleón ya había pasado. Napoleón cae en el 15. Todo eso pasa. Lo que no pasa son las cosas importantes de verdad. Entonces. Esa imagen luminosa. No sé. Hay quien piensa que es la constitución. Puede ser. Porque la constitución es una puerta a la esperanza enorme. Es que era un mundo nuevo el que había nacido en Cádiz. Entonces. Que Fernando VII lo hubiese machacado. No significa que fuera para siempre. Entonces. Esto es lo verdadero. Desde luego. Goya. Acaba dándonos. Una esperanza. O sea. Después de. Toda la amargura que hay imagen. Tras imagen. Tras imagen. Tras imagen. Acabamos con estos últimos. Y si resucitara. Pues ahí está la cosa. De todas formas. Lo fundamental de todo. Es que hay un antes y un después. En la historia de la humanidad. En la representación de la guerra. Con lo que hace Goya en los desastres. A partir de él. Por supuesto que se seguirán representando. Generales victoriosos. Y todas estas cosas. Pero sonará falso. Es como cuando ahora. Vemos al señor este de Corea. Al Kim Jong-ho. O como se pronuncie. Vemos las manifestaciones que le hacen. Pero tiene ni su gana que le critique este hombre. Bueno pues. A que nos suena falso. Y si no fuera tan serio. Nos daría la risa. Cualquier reportero actual. Tanto. Escritor. Como fotógrafo. Me da igual. Lo que tiene claro. Es que el camino que marcó Goya. Es el bueno. Y lo que ellos muestran. Son los desastres de la guerra. Cuando vemos por ejemplo. Esa foto. De hace ya muchos años. De aquella niña. Corriendo. Después de un bombardeo con la palma. Lo que está detrás es Goya. Absolutamente. En cualquier cosa que se haga en el mundo. En ese sentido. El que marcó el camino. Ya digo. Fue él. Así que. Muchas gracias don Francisco. Con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Por cierto. Si os he hablado primero de los desastres de la guerra. Es porque se hacen antes. No todos. Pero la serie empieza antes. Mañana. Hablaremos del 2 de mayo. Y del 3 de mayo. Esos dos enormes. Enormes en todos los sentidos. No hablo del tamaño que también. Enormes en cualquier sentido. En lo que se diga. Cuadros. Esas pinturas de historia. Que hace Goya. Que mostraran dos hechos contemporáneos a él. Pero ya digo. De eso. Hablamos mañana. Solo una cosa. Ya sabéis. Os podéis suscribir. Recibir nuestros vídeos. Os podéis poner un me gusta. O si queréis. Y esto es interesante. Podéis compartir con vuestros amigos. Para demostrarles que sois amigos de verdad. Y con la gente que os cae mal. Si os aburrimos. Compartid también. Porque así. Se fastidian.